de este miércoles a la cero. Bueno, ¿alguna vez se preguntaron qué pasaría en el planeta Tierra si alguna vez llegáramos a extinguirnos todos? ¡Ay, qué trágico! Nunca me lo pregunté, pero es una buena pregunta. Sí, muy buena. Muy buena pregunta. Bueno, un grupo de científicos, de estudiantes, en realidad universitarios que están estudiando, decidieron, a través de la inteligencia artificial, que está tan de moda en este momento, hacer un experimento y averiguar y hacer una especie de pronóstico de lo que pasaría si nosotros dejáramos de existir y solo quedas en animales. Bueno, a ver, empecemos. El primer ítem. Tan solo unas horas después de que los humanos hayamos desaparecido, todas las luces alrededor del mundo se van a apagar, dejando al lado oscuro en el planeta, o sea, una noche completa, donde las estrellas van a brillar mucho más de lo que nosotros solemos darlas brillar. Después de 10 días, las mascotas domésticas y animales más fuertes tratarán de adaptarse al mundo exterior para buscar comida y agua y sobrevivir, y quizás los débiles no sobrevivirán. ¡Ay, qué terrible! Semanas después, los animales más grandes comenzarán a comerse los más pequeños, o sea, que la cardena alimenticia va a cambiar. Se van a comer a mi conejo. Entre otras cosas. A Uli. Sí. Algunos meses más tarde, las aguas refrigeradas de las plantas nucleares se evaporarían, lo que provocaría una serie de explosiones muy fuertes y catastróficas, más catastróficas que el desastre nuclear de Chernobyl, por ejemplo. Claro, eso queda fuera de control humano. Humano, exacto. Qué terrible. Después de un año, los satélites artificiales comenzarían a caer en la Tierra, dejando el suelo lleno de grietas. De las grietas empiezan a nacer, a emerger unas plantas pequeñas. Los edificios que sobrevivieron a las explosiones en los pueblos y ciudades alejadas comienzan a crujir y las estructuras se vuelven instables. 25 años después, el 75% de las calles y aceras serán cubiertas de vegetación, pasto y árboles de todo tipo. Muchos animales van a cruzar la calle, los verdes con el sol brillante, y no habría contaminación en el cielo. Siguiente. Pasados 100 años, las especies en peligro de extensión mejorarían ampliamente su población, e incluso podría haber nuevas especies. Las ciudades en el desierto, por ejemplo, Dubai y Las Vegas, estarían cubiertas por arena. Claro. Si dejarían de ser una ciudad en el desierto, serían cubiertas por arena. 300 años después, las construcciones metálicas, como la Torre Eiffel, puentes y algunas obras más grandes arquitectónicas, terminarían por derrumbarse por falta de mantenimiento. Bueno, después, sin seres humanos, los mares dejarían de ser el basurero del mundo, y la mayoría de las especies marías se recuperarían y se multiplicarían. Y por último, la única evidencia de que alguna vez hubo vida humana en la Tierra serían las construcciones de piedra, como las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China, las cuales permanecerían intactas por miles de años más. Así que muy pocas cosas podrían dejar como una huella perceptible de que los humanos estuvimos en la Tierra construyendo, por ejemplo, las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China. Pero después el resto sería poblado por nueva vegetación, por nuevos animales y una nueva cadena alimenticia sin contaminación, sin nada de todo lo que venimos haciendo. Casi te diré que somos un estorbo. ¿Sabes? Sí. Casi que sí. Sí. Estamos rompiendo el planeta, tal cual. No sé si... Y los huevos también. No sé si nos van a extrañar mucho. No. Yo creo que no. No sé si nos van a extrañar mucho.